¡Vámonos con música, señores! ¡Vamos a bailar los temas de sonido brujo de esa noche! ¡Las clásicas! ¡Vamos a ponerle pensador! ¡Vámonos con música, señores! 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 ¡Vámonos con música! 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 ¡Vá Próximo 20 de septiembre, nos vemos allá en su casa de mi canalito El Gallito, todos invitados, y como dices, y como dices, llevo en todo mi cuerpo la cumplea, todos los que tienen esta parte que nos acompañan, mi canalito El Verde, siguiendo la cuella, una noche, 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 Pacífico Bronco, Bronco Pacífico, a Cabrón, allá nos vamos, para mi canalito El Fuego, señores y cosas, toda la dinastía Carrido, ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito se oyen las cordiones esta noche para ti! ¡Cómo dices! ¡Cómo dices! En la julia de mis amores, mañana, todos invitados para que escuchen la mega 95.5 de 1 a 3, programa, la mega fiesta, ¿con quién? Y todos los viernes de la tremenda 168, los reyes del sabor, puro programa sanitario, en la cumbia de mis amores esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ... Dice porque no somos muchos, mucho menos pocos. Somos pecadores y pecadoras. 100% lucos. Pecadoras y pecadores,اي chinas. Historio Bruyne. con la cumbia quiero tener mis amores una nove que pasas la noche con la cumbia quiero tener mis amores hace un tiempo se llamó la cumbia de mis amores hoy con toda la banda que nos está acompañando que bueno que estén con nosotros esta noche salud por todo el barrio pobre 100% loco hoy que nos está acompañando en esta noche